¿Qué es la cirugía del cáncer esofagogástrico en España? Soy coordinador del registro y del proyecto Eureka de cáncer esofagogástrico en España, que en este momento recoge información prospectiva sobre los resultados de la cirugía del cáncer esofagogástrico en cuatro comunidades autónomas, Cataluña, Navarra, el País Vasco y La Rioja, con el objetivo de, a través de esta recogida minuciosa y fiable de esta información, identificar aspectos que podamos mejorar en el diagnóstico y en el tratamiento de los pacientes con cáncer esofagogástrico. Centrándonos en el proyecto por el cual se nos ha concedido una de las becas que este año ha convocado la Asociación Española de Cirujanos para Estudios Multicéntricos, se trata de un proyecto que pretende determinar cuál es el impacto de la fragilidad sobre los resultados de la cirugía del cáncer gástrico. En los últimos años hay controversia sobre el impacto que puede tener una edad avanzada sobre los resultados en la cirugía del cáncer gástrico, pero más recientemente ha surgido el concepto de la fragilidad como un síndrome multidimensional que hace que los pacientes sean vulnerables, más vulnerables, a los distintos tratamientos que reciben, desde quimioterapia o incluso un tratamiento quirúrgico. Esta fragilidad explicaría por qué pacientes con una misma edad tienen resultados diferentes tras una intervención quirúrgica. Por lo tanto, la fragilidad no es sinónimo de edad, edad cronológica, sino más bien de la edad biológica que tiene este paciente. En ese sentido, en los últimos años disponemos ya de, a pesar de que es difícil, pero disponemos de cuestionarios, de índices que nos permiten hacer un screening, nos permite identificar qué pacientes son frágiles para tomar las medidas pertinentes y optimizar a estos pacientes de cara a las intervenciones quirúrgicas. Porque hay datos en la literatura, a nivel de la cirugía gastrointestinal, que demuestran que pacientes frágiles presentan más complicaciones en el posoperatorio, un mayor riesgo de mortalidad, mayor estancia hospitalaria, etc. Por tanto, y en relación al cáncer gástrico, hay muy poca información en la literatura, la mayoría son estudios retrospectivos, y el objetivo del presente proyecto, que es un estudio prospectivo, multicéntrico, que se desarrollará en los 26 hospitales que conforman el proyecto Eureka, vamos a intentar con estos instrumentos, estos cuestionarios, identificar a los pacientes frágiles y ver qué impacto tiene esta fragilidad sobre la mortalidad a los 90 días y sobre otros objetivos secundarios, como son las complicaciones, como son la estancia hospitalaria, y sobre la calidad de vida, que es un aspecto muy poco estudiado, la calidad de vida a los 12 meses. La idea es reclutar, recoger, incluir en este proyecto más de 300 pacientes, que lo podemos hacer perfectamente en un año y medio. Tras estos resultados, ¿qué importancia puede tener este estudio? Fundamentalmente, que de cara al futuro, la identificación de estos pacientes nos permitiría hacer un estudio geriátrico más en profundidad de estos pacientes ya identificados con fragilidad, optimizarlos, ver cuántos de esos pacientes podemos revertir en algo algunos de sus déficits y hacerlos menos vulnerables a la agresión quirúrgica y mejorar los resultados de esta cirugía.